Aigo B Team, hello, hola a todos What's up man Hola, voy contigo Venga, Aigo B With torito letal Que se lleven a que Where you from man Where you from man Deploying decoy Hey Palazzo Ahí está, el torito leal Where's my mic is walking Same position Yes Yes, ok You understand me? Yes Ok, thank you Torito, luego cuando tengamos más pasto tiraré fuego ahí, vale? Eh, apartments Venga, venga All apartments Joder, no adapt Playing Bomb has been planted Compartments Wall, 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 wall Defuse Defusing Bomb has been defused Counter terrorists win Holden ¿Pero fuego en el apartamento, vale? Desperto Venga, venga Sistema de análisis Ahí? Tal vez. No creo que... Creo que es ahí. Incluso. V salón. Car, 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 vi apartamentos. Dolito, ten cuidado que están por ahí. No, 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 estoy yo, estoy yo. No están aquí. Están por mid, digo por mid. Mid había uno. ¿Bomb? ¿En ahí? Sí. Uno en underpass. Ahí vamos, palas. Arco. Arco. Tetris. Oh. One palas. Look time, play time. Don't go, don't go. Tiro, we dropped the X. Well done. We dropped the X. Okay, yeah, whoa, whoa, whoa. Creo que ni le he dado. Pues no. Apartments. Two apartments. Quiero flash. Swarm it. Smoke. ¿Puedes ver short, por favor, Tim? ¿Puedes ver short? Underpass. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos? No es divertido, no me mato a nadie ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Fuego, perdón Ok ¿Dónde está? Un apartamento, solo uno Me trajo flash inmate ¿Dónde? Ahí ¿Lo que? Ahí va Ahí va Ahí va ئ Se esta moviendo Deigo mi vi O deigo underpass Cago en mi Left Left Bomb has been planted Banned Car Throwing a grenade Quick Car The last Camera Defuse Good job team Estaba mareado, pollo mareado Venga ya hombre Me gusta esta Me gusta mi también No me tiro el fuego, vale? Ok Slash me Car Slash me Bomb Good job man I think Underpass Underpass Be careful One underpass Apartments That's one Two apartments I killed one in stairs In underpass Ok? Ok I killed Me We Two apartments Two apartments They need their speed Full Other Deploying Decoys Van Toft You Toft You 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 Toft Toft You Toft Two Doft Toft BB I will take ABB, ok? If you want Take it Thanks Bueno, Torito Pizza Soy viejo ya, no pedirme mucho, soy viejo Vale I'm going to take a flash, I don't have a flash Where? A 1A 2A I go B Me quedo en B 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 Ahí voy, ahí voy Voy por jungle de cocina Muerto BP, arriba Ostias, que me ha dado apartments Bombing B Menos malo No confiabas No, 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 estaba ya ahí Pero por mí, ¿eh? No Han echado una O sea, que ahora se ha pirado No te tiro nada, ¿eh? No te tiro nada, ¿eh? Hago flas... eh... throw, flash y meter ¿Dónde? Sí No te tiro nada, pues... ¡Seguro! Bien, bien ¡Gilio, junio! ¡Gilio! ¡Oh, sí, J.G. ¡Gilio! Gracias por ver el video.